Hola, soy el señor. ¿Quién estamos de lado a ti? ¿No lo ganamos? ¿No lo ganamos? ¿No lo ganamos? ¿Ven aquí? Pero también cuando... Ese no es un discurso, con los cojones. Vicente ha podido comer... Felipe también ha podido comer... ¿Ven aquí? ¿Ese es el señor? ¿Cuál es el señor? A mí no te voy a dar... Mucha gente ha podido comer... ¿A ver? A ver, ¿qué tal? ¿Puedes ponerle? Por la... ¿Quieras un poco... ¿Quieras un poco... ¿Quieras un poco... Si no me llego a él ahí... ¿Eh? ¿Me vas a ponerle? ¿Y si no me dale? ¿Qué? un palote. Un palote. Un palote. ¿Aquí salen los dos transparentes? ¿Uno es como uno? ¿Uno y un guío? Oye, ¿cuándo? Uno. Una que se que juega... Claro que se... da... Claripe, eh. Sí, no, pero si, no, para que estais presenteos. Claro, es que joder... Es que la última vez ha venido... ¿eh? No, no, no... ¿Cuántos parejas has hecho, eh? ¿Qué debe ser? Sí, tres. El pequeñi... Ya se me ha hecho igual al doble boli. ¿Cuánto tiene? Lo has dicho de una manera, repítelo de dos porque lo has dicho de una manera que da hasta pena. ¡Nunca! 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 Ahora sí que por la parte que me toca vaya guapa. ¡Jajaja! 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 ¿Por qué tienes la copa jodeado? ¡Está muy sucia! ¡Una puta mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja!